Más que tú has conocido mi dolor ¿Quién como tú se ha sometido por amor cargando aquella cruz? Dime ¿Quién cuando el llanto me invada en soledad? Cuando el viento me golpea sin piedad ¿Quién como tú no me abandonarás? En Dios está mi fuerza, es mi redentor Hoy problema que sea grande, que es la solución En Dios está mi vista, y en Él no hay final Solo en Dios hay protección En vida eterna, me digo adiós al dolor ¿Quién cuando he caído me levanta sin juzgar? Que como tú siempre a mi lado estará Para darme bendición Dime ¿Quién? En la carrera de la vida sin juzgar Abre sus lazos, me levanta, si al andar Solo sus huellas se reflejarán En Dios está mi fuerza, es mi redentor No hay problema que sea grande, que es la solución No hay problema que sea grande, que es la solución En Dios está mi vista, y en Él no hay final Solo en Dios hay protección No hay vida eterna, que es la solución No hay vida eterna, que es la solución En Dios está mi fuerza, es mi redentor No hay vida eterna, que es la solución No hay problema que sea grande, que es la solución En Dios está mi vista, y en Él no hay final Solo en Dios hay protección En vida eterna, me digo adiós al dolor Tú me ahuyentas el temor Que me abrazas por amor Tú perdonas mi amor Tu, tu Señor Señor No hay nadie como Dios Dígale quien está a su lado No hay nadie como Dios Oko